Hey there, it's going great. How about you? I see your rock in an open AI hoodie, nice choice. What's up with that feeling though? Are you in a cool industry style office or something? Well, can you take a guess of what I might be doing based on what I'm showing you here? Hmm, from what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production set up. But those lights come. Well, it's like you're listening to a video or maybe even a live stream. Yeah. Of course, we've got a new announcement to make. That's the thing. That's what I'm trying to make. That's what I'm trying to say, that you're related to the announcements or that you're the announcement. Una locura, porque puede recordar y aprender conversaciones anteriores. Entonces, si vos ayer le contaste que tenías una actividad importante, que tenías una reunión de trabajo, bueno, lo va a recordar, lo va a almacenar. Creo que está bueno en algún punto, pero por otro lado, no le da una cosita como decir en qué nos vamos a ir convirtiendo. Es un montón. Es un montón. Puede servir para alguien, pero en general no creo que le aplique demasiado. Cualquiera de nosotros lo que necesita a veces es una charla. Pero en un futuro, porque ahora todavía lo vemos como lejano. O sea, como está, pero no lo usamos. Pero qué va a pasar cuando ya las nuevas generaciones lo tengan totalmente incorporado. Sí, es impresionante. Bueno, esto ya existe, ¿no? El famoso Alexa, que vos le podés pedir algo, dar un comando y te responde. Alexa, dime cómo va a estar el tiempo mañana. Y entonces te lee el pronóstico. Bueno, sería como una versión... Te habla. Te habla de alguna manera. O sea, si es una pregunta, te responde. Pero esto ya es una conversación. Pero vos sacás el teléfono tuyo y te abrís el Google y le das al micrófonito y podés preguntar. Sí, tal cual. Y Google te responde, digamos. Lo que te sumaron a esto es que te responde con audio. Lo que se suma a esto es que es una conversación. O sea, unida y unida. No, en el caso de Alexa y de Siri, lo que te suman ellos es el que te responde con palabras. Ajá, tal cual. Porque yo digo, Alexa y Siri está buenísimo, pero si vos abrís YouTube, por ejemplo, y ponés el micrófono, también le podés decir, poneme un tema de los chachareos. Sí, sin duda. Sí, pero no te responde. Y, pero aparte, esto tenés habilitada la cámara y puede ver tu entorno. Claro, no, esto es otra cosa. Estoy con mis compañeros de trabajo, haciendo el programa de telos. Y aparte percibe tus emociones. No, no me simpatiza, no me simpatiza. Yo prefiero un perro, chicos, pero bueno, el departamento es chico. Mediante texto y visión va a poder ver capturas de pantalla, por ejemplo, fotos, documentos, gráficos que vos le vas subiendo y mantener una conversación sobre ellos. Yo creo que la gente, bueno, lo va a poder utilizar para trabajar de alguna manera, buscar información, más que entablar si se quiere una amistad, como lo vemos en esta película, ¿no? Bueno, pero ¿quién te dice? No lo descartemos.